Desde nuestro hotel en Campastilla, realizamos un corto viaje de 25 minutos hasta llegar a Valle de Mosa, cuyo patrimonio más importante es la cartuja que nos disponemos a visitar. Jaime II, primer monarca del Reino Privativo de Mallorca, hizo construir este edificio en el año 1309 como residencia para que su hijo Sancho encontrara alivio a su mal de asma. En el año 1399, el rey Martín el Humano cedió todas las posesiones reales de Valle de Mosa a los frailes Cartujos. Estos fundaron la cartuja y transformaron la plaza de armas en claustro y cementerio, los cinco salones que había en ceudas, la prisión en refectorio, la despensa en sacristía y la cocina en iglesia. En 1835 pasó a manos privadas por la desamortización de Mendizabal. Música Música En la Torre de Huespedes, edificada en 1555, hay una celda para los religiosos que llegaban al monasterio y residían temporalmente en él. Priores de otras cartujas, visitadores que controlaban el cumplimiento de las normas, monjes, artistas... Al lado estaba el escritorium, donde los cartujos copiaban o iluminaban los manuscritos que hoy nos permiten conocer su historia. El personaje más conocido que habitó fue Gaspar Melchor de Jovellanos, ministro de Justicia de Carlos IV, desterrado en la cartuja entre 1801 y 1802 por sus ideas ilustradas. Las antiguas celdas de los monjes cartujos se convirtieron en estancias confortables a finales del siglo XIX. El propietario, Juan Sureda, y su esposa, la pintora Pilar Montaner, alojaron a escritores y artistas como Unamuno, Azorín, Roussignol, Mir, Eugéni Dors y el poeta Rubén Darío. ¡Gracias! Salón de conciertos Desde hace varias décadas, la cartuja obsequia a sus clientes con un concierto de piano durante la visita al monasterio. Este recital tiene una duración aproximada de 15 minutos y se interpretan diversas composiciones del aclamado músico Frédéric Chopin. ¡Gracias! 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 La farmacia monástica es una de las más antiguas de Mallorca y de las de mejor conservadas de Europa. Fue fundada por los cartujos en 1723 y 1725 y estuvo activa hasta 1895. No solo sirvió de farmacia de la comunidad religiosa, sino que a partir de 1835 también amplió sus servicios al pueblo. La iglesia es de estilo neoclásico. El grupo del desprendimiento de la cruz del retablo mayor fue realizado por el escultor catalán Adrián Ferrán. El coro, con un inmenso fascistole en el centro, fue realizado por el artesano mallorquín Sebastián Muntaner. Las celdas del corredor nuevo son puestas en alquilera particulares y en 1838 Yossan y Chopin alquilan la celda número 3, donde residieron del 15 de diciembre de 1838 al 11 de febrero de 1839. En la habitación dormitorio se conserva el piano que utilizó Chopin en enero y parte de febrero de 1839. La celda se compone de tres espaciosas habitaciones y un jardín. La imprenta Wasp, con una colección de 1590 cortes de madera para la impresión, declarada Bien de Interés Cultural en 2007. Se considera un tesoro literario debido a su amplia gama de temas religiosos, geográficos, históricos, astrológicos, heráldicos, etc. Colección dedicada a la figura del archiduque Luis Salvador de Austria, con fondos artísticos, documentales y bibliográficos procedentes de su finca de Son Morales y de colecciones privadas. Hay más de 70 libros y publicaciones científicas escritas por el archiduque, fotografías y recuerdos de sus viajes y de sus posesiones. En el Museo Municipal también encontramos la Pinacoteca de la Serra de Tramuntana, con obras de pintores que se inspiraron en esta parte de la isla, y la colección de arte contemporáneo dedicada a la figura de Julie Ramis y a los pintores europeos del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!